Para Valencia, ahí está Valencia, nuevamente con Giorgiani, pasa en profundidad para Bravo, Valencia, la pone atrás, cuidado, se agarra, sáquela si quiere ganar, en el medio sector ya la tiene, otra vez para Giorgiani, Giorgiani por el costado izquierdo, se trata del jugador, se trata de Bravo, Bravo, Anthony Bravo, otra vez para Giorgiani Molina. Si dos minutos más vamos a jugar, tiempo de recuperación, se viene por izquierda maestro, Valencia va a venir el centro, no prefiere hacerlo para atrás para Giorgiani, el palo Quiñones, el buen jugador Nery, hijo del cielo, padre celestial, la pelota en el horizontal, en el horizontal, se acaba de salvar el conjunto africano. Este número 21, Molina, reventó el parante del portero del elenco de Africando, el portero caballero Tremesa, ahí el parante, ahí el arco, defendido por este gran portero caballero, casi llega la tercera del elenco de Santana Zumpa. Correcto, me he criticado, a Contrera, Contrera pone el pase por el costado izquierdo, ahora sí Giorgiani, métale presión, ahí está Giorgiani, mete el centro montaño. Ah, no te lo puedo creer, arroyo, golazo. Gol, del conjunto santanerense, sí, ahí está Ovaldo, arroyo, arroyo, sí, Ovaldo, casaca número 25, los goles estaban en la banca del suplente, saltó en este segundo tiempo, después de una buena jugada por parte de Giorgiani, Molina, pone el paso en profundidad para Nery Montaño, este prácticamente se lo había, se lo había errado, pone el pase atrás y Montaño, precipitada carrera, arroyo pone, pone la segunda de pierna derecha, ahí estaba entonces Osvaldo Arroyo, nombre ya, y Nery Montaño por lo que ha corrido el incansable Montaño. Ahí estamos, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en mi estimado Andrés. Que por ahora está ganando y está haciendo 18 puntos de 18 posibles, Agapito. Que campañate, que conjunto amarillo, igual clasificado. Señora, sí, señores, la pelotita vuelve a ser, Giorgiani, Molina, Giorgiani, la pelotita vuelve a ser en el medio sector para que aparezca Quiñones, perdón, Gordón, Gordón, yo lo vio a buscar la parida, qué partido y qué buen compromiso. Correcto, nuevamente para el Chivo Jiménez, la pelotita vuelve a ser para Giorgiani, Molina, en el medio sector distribuye, 11 contra 10, le está dando mucha pelea, mucha pelea, mi querido Agapito. La pelotita, la pelotita, la pelotita, la pelotita.